Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Y lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte eran la blancura, el vacío, la soledad del otro lado, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. El personaje principal de esta novela es un cuerpo, el cuerpo muerto y embalsamado de la abanderada de los humildes, la primera dama argentina Eva Perón, que fue aclamada y reclamada como la primera presidenta argentina por el Vox Populi de la política. Santa Evita fue publicado por Tomás Eloy Martínez en el año 1995 como una crónica investigativa de non-fiction que narra el peregrinaje del cuerpo que avivó la furia y el amor de todo un pueblo. Y es que tras su muerte, Evita Perón fue rejuvenecida y embalsamada por el español Pedro Ara bajo estrictas órdenes del ex presidente Juan Domingo Perón. Entre entrevistas, notas bibliográficas y material documental, Tomás Eloy Martínez coquetea entre el ensayo histórico y la novela para dar pie a una de las investigaciones periodísticas más trascendentales de nuestro tiempo, aquella que revive y recupera el mito de la Santa Evita. Gracias por ver el video.